Estupendo reportaje exclusivo de ATV Noticias que hemos compartido con ustedes. Ya están, como pueden ver, en pantalla nuestros dos siguientes entrevistados. Por un lado, Alex Paredes, congresista electo por Perú Libre, y Pedro Franque, conocido economista de Juntos por el Perú. Vamos a empezar con la venia de Pedro a conversar con Alex Paredes. Don Alex, bienvenido al programa. Sí, buenos días. Y muchas gracias a cara al sello, a usted, don Oscar Díaz, por la gentileza. El debate presidencial, que es este domingo, se realiza en Arequipa, pero hay voces que incluyen al Colegio Médico que dicen no hagan el debate en Arequipa, estamos en el pico. ¿Cuál es la posición de Perú Libre? Bueno, ya es un acuerdo que se ha adoptado en el Jurado Nacional de Elecciones. Y obviamente se deben haber considerado, pues, todas las restricciones y todas las consideraciones legales. Por eso es que se ha formalizado y ya se tiene el local, es un local acorde para este evento, y hay que entender que los días domingos hay normas que impiden la movilización. Ahora, usted es educador, entiendo. Así es. Bien. El 10% del presupuesto lo van a destinar, del presupuesto general de la República, ¿lo piensan ustedes destinar a educación o el 10% del PBI? Eso le pregunto porque las versiones son tan contradictorias entre ustedes que, la verdad, estamos confundidos. ¿10% del PBI o 10% del presupuesto general de la República? Bueno, comencemos por reconocer que son más de... Desde el año de 1948, fecha en que se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, la educación no es gratuita, y el Perú ha suscrito. Desde 1959, los derechos del niño, artículo 7, señala que la educación es gratuita. Desde 1993, artículo 17, la Constitución actual señala que la educación es gratuita. Desde el año 2003, la Ley General de Educación 28044, artículo 4, señala que la educación es gratuita. Y a la fecha, usted es testigo que la educación no es gratuita, porque quien está pagando la educación son los padres de familia, al comprar el instrumento de conectividad, pagar el Internet y pagar más energía eléctrica. Los docentes estamos haciendo lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad? El Estado representado por el gobierno. Ese derecho humano, y que lo ha suscrito en la proclama por la democracia Pedro Castillo, el lunes 17, se necesita respetar y cumplir. Para eso se necesitan recursos. Señor Paredes, pero yo le echo una pregunta muy puntual. ¿Piensan subir, elevar la inversión en educación, al 10% del presupuesto o al 10% del PBI? 10% del PBI, en el entender, señor Oscar Díaz, que aquí se ha venido... Pero usted sabe que el 10% del PBI, profesor, es la mitad del presupuesto general de la República, porque el presupuesto general de la República es de 20%. ¿Entiende usted que si le dan el 10% de educación, le quitan a todos los demás sectores? Eso es lo que... Me parece que ustedes están muy confundidos. Perdón, disculpa Oscar, está totalmente equivocado. Disculpa que metan mi cuchara y soy economista. Por favor, encantado. Eso sería si es que no se aumentara la recaudación tributaria, y si el presupuesto estuviera el mismo tamaño. Pero nuestra propuesta incluye precisamente que hay que cobrar las deudas tributarias a los grandes deudores, a la telefónica y a la pocha que no pagan sus impuestos. Incluye que tenemos que cobrar un impuesto para poder recuperar el valor de nuestras riquezas naturales, nuestra minería, nuestro petróleo. Entonces, tú partes de la premisa de que el presupuesto no puede aumentar, pero nosotros partimos de la premisa de que en el Perú hay una enorme evasión y ilusión tributaria, hay grandes riquezas naturales que no se están aprovechando por el Perú, y que nosotros tenemos que aprovechar esas riquezas naturales para fortalecer nuestro capital humano en educación y salud. Pedro, entonces querría decir que el presupuesto general de la República, que hoy representa el 20% del PBI, según usted, el PBI, que sería tanto, que ya no sería el 20%, sino el presupuesto general de la República, ¿se duplicaría? ¿Cuál es la idea? Porque igual si ustedes suben a 10%, que es una linda intención, yo quisiera que fuese al CID, también me encantaría que fuésemos un país desarrollado, pero no pasa de la noche a la mañana, y eso le quita presupuesto a todos los demás. Y usted lo sabe. Uno, ¿no pasa de la noche a la mañana? Por supuesto que no pasa de la noche a la mañana. El que piensa que eso puede pasar de la noche a la mañana está equivocado. Esto es un proceso gradual y es una meta de largo plazo, digamos, ¿no? Efectivamente. Eso me parece que es claro. Nadie pretende que esto pase de la noche a la mañana. Y por eso, como te digo, sí se puede aumentar la recaudación tributaria. Fíjate, la recaudación tributaria en el Perú, porque el presupuesto público incluye una serie de rubros que no están dentro de lo que usualmente considera el Fondo Monetario Internacional. La recaudación tributaria en el Perú es 14% del PBI. El promedio en América Latina es 22% del PBI. El promedio en los países de la OCDE, a la cual el Perú aspira a ingresar, es 30% del PBI. El doble de lo que es en el Perú. Entonces, y tenemos un contexto en el cual los precios de los metales han subido, el precio del cobre está a 4 dólares 70, tenemos paraísos fiscales, y entonces se permite, por ejemplo, que grandes bancos en el Perú, como el Banco de Crédito, tengan su sede en Islas Bermudas, donde el señor Dionisio Romero saca 3 millones 650 mil dólares para dárselos a Keiko Fujimori. Entonces, eso ya no puede seguir. ¿Me explico? Tenemos que cobrar impuestos a los que han impadido. Ustedes pretenden subir impuestos en plena pandemia cuando el país ha caído en menos 14% y este año va a subir apenas 9%. O sea, es un deseo estupendo que todos compartimos, pero no es viable, Pedro. No es viable. Pero no es cierto. No es cierto, Oscar. Yo sé que... ¿No hemos caído? ...el programa Rumbo Minero está financiado por las mineras, lo entiendo. Pero no digas mentira. Nosotros le estamos diciendo que vamos a combatir la evasión y elusión tributaria. Eso ya lo he escuchado tanto en mis 30 años de periodista, Dios mío. Bueno, efectivamente, porque en el Perú efectivamente se ha permitido y que se acumulen deudas tributarias millonarias y nadie les ha querido cobrar a las grandes empresas. Efectivamente. Y efectivamente lo que se propone en esta propuesta es una propuesta distinta a la de los anteriores 30 años. Sí, esto es distinto a los anteriores 30 años. Es diferente. Vamos a hacer lo que no se hace en los anteriores 30 años. Gracias por intervenir. Quédese ahí, por favor, pero quiero hacerle una pregunta a don Alex Paredes. Pero antes quiero que vea lo que dijo Pedro Castillo en relación a las evaluaciones a los docentes. Por favor. Estamos en favor de la verdadera meritocracia. Y eso se tiene que encaminar desde el espacio social, desde el punto de vista, como hemos dicho, de los maestros, de la escuela, el padre de familia, pensando en la educación. Pero no se contraí. Y no desde arriba. ¿Cuál meritocracia? Dígame cuáles son los resultados de la meritocracia. ¿De la evaluación docente? Por supuesto, porque es que la evaluación es una tarea independiente a la labor docente. Una pregunta puntual, profesor Paredes. Usted representa además a la equipa por Perú Libre. Para ustedes, para elevar el nivel educativo, ¿les parece que lo lógico es volver a reponer a todos los maestros jalados? O sea, tirar por la borda la evaluación, lo que se ha hecho en los años pasados. ¿Esa es la manera en que ustedes creen que va a mejorar la educación? Primero, señor Oscar, hay que respetar las leyes. Se habla mucho del Estado de Derecho. ¿Y para qué tenemos leyes? En el tema del presupuesto termino. El Acuerdo Nacional en el año 2002, Política 12, acordó 0.25 de incremento anual para la educación. No lo hicieron. Artículo 83, Ley de Educación. El presupuesto debe ser no menos del 6%, 2003, 17 años y no respetaron, y no pasa nada. La evaluación, ¿qué señala en el artículo 56? La Ley General de Educación 28.044 es del año 2003. Que previa a una evaluación, tiene que haber un programa de actualización de maestros. ¿Desde cuándo no tenemos un programa de actualización? Desde 1990. ¿Qué han hecho los gobiernos de turno? Van a volver a reintegrar a los profesores separados a sus puestos. Los profesores que fueron despedidos con una prueba al margen de la ley, porque usted tiene que saber que con la ley del profesorado que tuvo vigencia hasta el 2012, con la actual ley de reforma magisterial, hay tres criterios que deben ser materia para la evaluación de un docente. Méritos, desempeño en el aula y antecedentes profesionales. ¿Los evaluaron a los maestros en el desempeño en el aula? No. Eso es ilegal. A nosotros nos tienen que evaluar, señor Oscar Díaz, y Pedro lo conoce, en el aula. ¿Dónde demostramos que somos buenos maestros? Con una prueba escrita, con teoría pura. Bueno, queda claro que los van a reponer. O sea, no es para ustedes, no se hizo bien la separación, la selección de profesores, ¿no? Bueno, los congresistas han interpretado las normas legales y ellos son los que han aprobado la ley porque ha habido una violación de derechos humanos. Respetemos los derechos humanos. Bueno, ahora usted es congresista electo, va a estar en el Parlamento y esperamos que su voz sea escuchada. Y si esto es bueno para el Perú, pues macanudo. Le agradezco mucho, Alex, el tiempo con nosotros. Muchas gracias. Me quedo con Pedro Franque para terminar, digamos, algunas ideas. Pedro, el 60% de nuestras exportaciones vienen de la minería. El 20% de la recaudación tributaria viene de la minería. El 10% del PBI viene de la minería. ¿Por qué la quieren estatizar? Uno, no la queremos estatizar. Es lo que ha dicho Pedro Castillo. No usted, no Verónica, pero él sí. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Está escrito, Pedro. Pedro, está escrito, no me tome el pelo, yo lo trato con respeto, no se burle de mí. Eso está escrito. No es verdad. Y Dina, ahorita puedo buscar el audio, el video, la señora Dina Boluarte lo acaba de volver a decir. A los que no les guste conversar, asumimos, nosotros asumimos las empresas. Ya estás cambiando el discurso, ¿no? A los que no les guste conversar, aguanta. O sea, ya te diste cuenta que lo que dijiste es falso y ahora lo estás cambiando. Pues ahora la pregunta, bien, si quieres, pues, es que si comienzas con una falsedad. No, pues, los que no se están viendo saben que no es mentira. No, no queremos estatizar la minería. Ya está. Si tú lo quieres, yo te lo digo francamente. Nacionalizar, sí, nacionalizar. Nosotros queremos recuperar nuestros recursos naturales y que el valor de la riqueza natural peruana sea para los peruanos, para mejorar la... ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Transformar. ¿Cómo se come? Hoy las grandes empresas mineras están obteniendo enormes sobreganancias porque el precio del cobre está a cuatro dólares setenta. Yo sé que tú has tenido durante años un programa de televisión. No, no es mío, no es mío. He sido invitado a un programa rumbo minero, con mucho orgullo, sí. Ok. ¿Eso no me condena o sí? No te condena. ¿Lo dices por algo malo? ¿Es algo malo, extraño? No, no, porque creo que los televidentes deben saber... Pero conozco, conozco el tema, conozco el tema a profundidad, sí, por supuesto. Yo creo que los televidentes deben saber que tu interés es defender la minería porque claramente has trabajado con la minería. No, 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 defiendo la minería porque es el sesenta por ciento de los frejoles de nosotros, del erario nacional, ¿cómo lo va a defender la minería? Claro que sí. Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿El sesenta por ciento no viene de la minería, Pedro? ¿Eso es mentira? Dígame. Del erario nacional, es mentira. Te demuestro los datos, pero de los ingresos fiscales del Estado, no es verdad que el sesenta por ciento viene de la minería. No, 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 hablo de las exportaciones. El sesenta por ciento de las exportaciones son mineras. Pero eso es importantísimo, no. No, hace un rato dije, cuidado, no me, tampoco no me, no me toré. Yo he dicho que el veinte por ciento de los tributos viene de la minería y el diez por ciento del PBI. Pero bueno, vamos, es importante. Por supuesto. Es importante. Nadie quiere, y yo creo que la minería, por supuesto, y la minería hay que promoverla con respeto al medio ambiente, con buenos acuerdos con las comunidades. Pedro, ¿cuánto pagan en promedio, y usted lo sabe, cuánto pagan en promedio las mineras hoy en el Perú, en promedio, en tributos? En promedio. El impuesto a la renta es de veintinueve coma cinco por ciento. Pero vio usted la investigación del 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 IPE, ¿no es cierto? Sobre esto. Sabe usted que fluctúa entre el cuarenta y siete y el cincuenta y dos por ciento. Y que es más que cualquier, que muchos países del mundo, ¿no es cierto? No sabes que al IPE lo financian varias empresas mineras. Uy, ya pues. Pero es que es así. El IPE también dijo de que el multiplicado del empleo de la minería es nueve. Es falso. ¿Me disculparás? Es falso, pues. Y sí, efectivamente, yo veo con un poco de cuidado lo que dice la gente que está pagado y financiado por las mineras. Sí, me da un poquito de desconfianza. Me parece normal, porque la gente tiende a defender de dónde le llega el dinero. Eso es normal. Pero... Claro, como desconfían de los que trabajan para ONGs. Pero si nos ponemos a desconfiar así, y a ustedes calificarlo porque ha trabajado o trabaja en ONG, yo no voy a caer en eso. Y usted no debería hablar así del IPE, que es una entidad seria que trabaja profesionalmente, ¿no? No va a acomodar las cifras porque lo contratan, ¿no? Yo no trabajo en ONGs. Y solo digo la verdad. El IPE es financiado por grandes empresas mineras. Ahora, la minería en el Perú, hoy, con el cobre a 4 dólares 70, ¿tiene unas ganancias extraordinarias? Sí. La Cámara de Diputados de Chile que ha aprobado que se aplique un impuesto de 75% sobre los ingresos de la minería del cobre encima de los 4 dólares 70. ¿Cuál es el cash cost, el costo que tiene una empresa minera productora de cobre en el Perú? Entre 90 centavos y 1 dólar 20. ¿Cuánto están? A 2 dólares 50 hacían ganancias. A 4 dólares 70 están sacando 9 mil millones de dólares más que el año pasado de ganancias mineras. Que eso significa que ya ha tenido que haber más inversión, más tecnología y más... Bueno, eso significa más tributos también, ¿no? Porque no es que ganas más y pagas menos. Pagas más, vendes más pagas, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no es un programa minero. Y yo no quiero que nos gane el tiempo, Pedro, y le agradezco mucho estar con nosotros. Dina Boluarte acaba de decir el día saliendo del debate que ella ve como un ejemplo de modelo económico Ecuador y Bolivia, digamos, como dos referentes exitosos. Pero a mí me sabe eso como si nosotros le preguntáramos a Gareca cuál es su referente para llegar al Mundial y diga, bueno, Haití y Tanzania, ¿no? O sea, vamos a seguir nosotros el modelo, queremos implementar el modelo en el Perú de exitoso de Ecuador y Bolivia. ¿Ese es el referente también para usted? Mira, yo creo que, como ha dicho el profesor Pedro Castillo, nuestra propuesta es peruana. Yo creo que hay para aprender de muchos países del mundo. Yo creo que hay para aprender de la experiencia ecuatoriana y boliviana. Y creo que también hay para aprender de la experiencia de Estados Unidos y la experiencia de China y la experiencia de Europa. Ahora, es verdad que, claro, uno ve lo que hace China, lo cual es Estados Unidos y Europa, y están bien lejos, ¿no? Entonces, es como que te diga, claro, la selección peruana puede aprender de lo que fue la selección brasileña. Creo que puede aprender, pero estamos lejos, pues, hermano, ¿no? Mejor vamos paso a paso, digamos, ¿no? Pero también estamos lejos de Ecuador y Bolivia, ¿no? Hemos sido el orgullo de Latinoamérica con todas las variables macroeconómicas. Ahora nos queremos comparar con los países que están al fondo, al último en la lista. Bueno, pero me alegra que usted, claro, ya haya equilibrado. Es que usted es un hombre equilibrado, Pedro. El problema es que por equilibrado no lo pusieron el domingo. Usted debió estar ahí en vez de Juan Pari. El pobre Juan Pari, ¿qué hacía ahí debatiendo con Carranza? Nosotros esperábamos que usted estuviera. ¿Por qué no estuvo? Mira, te digo, en primer lugar, en términos del PBI per cápita, que es el indicador económico más utilizado para comparar el progreso económico de los países, Ecuador está delante del Perú. Y en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno, que es lo que uno tiene que medir cuando debe juzgar una gestión, en los últimos 10 años, más o menos, no tengo el dato exacto, Bolivia ha crecido más que el Perú. Entonces, yo sí creo que son experiencias de las cuales uno puede aprender. Que tienen sus errores y deficiencias también, sin duda, digamos. Yo, por ejemplo, pienso que las experiencias ecuatorianas han hecho muy mal en mantener la dolarización. Me parece que es un error macroeconómico. Entonces, sí, creo que hay varios temas que discutir, ¿no? Pedro, si gana Castillo, espero que usted forme parte de ese gobierno y no sea vetado como fue vetado aparentemente el domingo por Vladimir Serrón, que es en realidad el dueño del partido. Pero bueno, ojalá, porque gente inteligente como usted se necesita en el Perú y en el gobierno. Oscar, pero ¿por qué terminas con falsedades? Ni he sido vetado, ni ha sido por Vladimir Serrón, ni Vladimir Serrón es el que decide estas cosas. O sea, tres falsedades en medio minuto. Qué bueno que usted las ha aclarado. Qué bueno. Eso es la democracia, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Hasta cualquier momento. Gracias. Pedro, siempre es polémico. Me encanta discutir con gente así. Gente inteligente, que no se queda callada. De eso se trata. Eso es la democracia. Democracia que tenemos que preservar. Gane Keiko o gane Castillo. Conmigo fue todo por hoy. En Cara y Sello los dejo en grata compañía de Fernando Díaz y Alicia Reto. Yo vuelvo mañana. Gracias. Gracias.